Un espacio de innovación o un ecosistema de innovación es un entorno donde se producen procesos de agregado de valor, procesos de transferencia de lo que es la generación de conocimiento hacia la demanda. En general, los parques científico-tecnológicos son entornos de innovación porque promueven estas relaciones virtuosas entre los agentes que están instalados en su territorio, entre los cuales hay centros tecnológicos de la universidad, incubadoras de empresas, empresas de base tecnológica, proveedores tecnológicos. En ese espacio de innovación se generan vínculos y relaciones entre los agentes que conducen a procesos abiertos de agregado de conocimiento y lo que se conoce como innovación abierta. Entonces, los parques en general son un instrumento de una política pública que tiende a promover esa creación de esos tipos de entorno asociados a un territorio en particular. En general, esos territorios responden a especificidades productivas. Hay parques que tienen mayor especialización en biotecnología, en farma, en química y otros que son más generalistas. El sector gubernamental, los parques, como decíamos, son agentes que están ubicados en un territorio y tienen mucho que ver con promover dinámicas de innovación en los territorios donde se aloja. Esto que está asociado en general a políticas de desarrollo de gobiernos departamentales o locales y también a promover políticas nacionales. En este sentido, en un territorio, las demandas que se tienen, cuando hay un plan estratégico o lo que se conoce como Research and Innovation Smart Specialization Strategies, o sea, hay un plan para desarrollo de una zona, de una área. Los parques lo que hacen son conectores locales, operando en el sistema local con ecosistemas globales, o sea, facilitan soft landings empresariales en el territorio, promueven radicación de empresas nacionales, desarrollo de startups, promueven que se generen esos vínculos, modelos de negocios, desarrollo de emprendedurismo en el sistema local. Y los actores, cuando hay una política pública, en general, los gobiernos crean los instrumentos para que estos ecosistemas los utilicen en promover estas relaciones virtuosas. En general, los parques responden a lo que en todos los planes, en los diagnósticos previos a los planes de ciencia y tecnología de los países, son la identificación de fallas de articulación entre agentes. O sea, hay una demanda de que hay poca transferencia entre el sector académico y el sector industrial, y de alguna manera las políticas públicas tratan de intervenir para superar estas fallas de conexión entre agentes. Así que, entre las demandas que se reciben, es ser agentes de políticas públicas que promuevan dinamismo y desarrollo regional. Los gobiernos son clientes relevantes en el sentido de que apoyan, dentro de las políticas que promueven, este tipo de estructuras. Ya sea en Europa o ya sea en Latinoamérica, la creación de parques científicos tecnológicos, estos espacios de innovación, no responde solo a condiciones del mercado por las fallas mencionadas de coordinación entre agentes. Entonces, lo que acontece es que hay un apoyo, un diseño de instrumentos o de herramientas para que estas instituciones generen esos vínculos o ayuden a promover esos vínculos. Muchos de los gobiernos, a nivel nacional, financian o subsidian la instalación de parques científicos tecnológicos. Y eso no solamente ha pasado en Latinoamérica, sino que en Europa. En Europa había una inversión en infraestructura y los parques operan sobre la infraestructura construida, o sea, los metros cuadrados de edificios, caminerías. Y después, que está desarrollada o se financió la infraestructura, está la parte soft, que es esa promoción de negocios, de atraer empresas y generar dinamismo y desarrollo en la región. En ese sentido, en Latinoamérica pasa lo mismo. En general hay un apoyo de subsidios importantes en las etapas de arranque porque se requieren inversiones importantes también. Entonces, en ese sentido, los parques tienen vínculos estrechos en general con los gobiernos y con las universidades. También el 85% de los parques latinoamericanos nació como iniciativa del sector académico y tienen estructuras de gobernanza de triple hélice, donde está representado el sector gubernamental, el sector académico y el sector industrial.